Algo mucho de tu fútbol ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿Te veo en la casadilla? Sí Estaba soñando con... Cuando asesinaron a nuestros padres Juan Ese sueño siempre te da Porque no nos cuentas y te desahogas Para ustedes es mejor que nunca se enteren Mucho mejor Tranquilo, Juan ¿Por qué no olvidas todo eso? Jamás Jamás voy a olvidar la muerte de mi hermano, jamás Ni el asesinato de nuestros padres Bueno, cuéntanos Nosotros tenemos derecho de saber por qué asesinaron a nuestros padres Y cuál fue el motivo Es que ni yo mismo lo sé Pero estoy seguro de que fue por... Quitarles algo Algo que nos pertenecía a nosotros Y lo vamos a recuperar Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Vamos a recuperar la muerte de mi hermano, jamás Y vamos a recuperar la muerte de mi hermano... Gracias.